El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue decisión del Poder Judicial el mantener a Rosario Robles bajo prisión preventiva, porque su administración no persigue ni se denuncia a nadie por venganza. Por eso, además de ser inmoral, le restaría autoridad. Y es que el presidente mexicano ha sido señalado en el caso de Rosario Robles que todo lo que circula alrededor de ella es por venganza del gobierno federal. Es por eso que Andrés Manuel López Obrador decidió hablar del tema y decir que de ninguna manera es amenaza de su gobierno. El Poder Judicial, de los jueces, de ellos depende. Y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso. Eso es inmoral, es indigno. Andrés Manuel López Obrador ya ha reiterado en diferentes ocasiones que no hay persecución política en contra de ninguna persona en su gobierno. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Y hablando precisamente de Andrés Manuel López Obrador, la Organización Mundial de la Salud le pide por favor que deje la aprobación de las vacunas en manos de los expertos. Así es, le respondió el director de la Organización Mundial de la Salud al presidente Andrés Manuel ante las críticas por el retraso de la aprobación de la vacuna Sputnik. Luego de que el presidente mexicano criticó a la Organización Mundial de la Salud como ineficiente y decidiosa por no avalar las vacunas contra el COVID-19, su director le respondió que los procesos de aprobación se basan en datos y evidencias. Durante una conferencia de prensa sobre la evolución global de la pandemia, el director de la OMS explicó que las recomendaciones sobre el uso de la emergencia de vacunas provienen de expertos con las calificaciones adecuadas. Siempre usamos ciencia y datos, se lo quiero asegurar a su excelencia, expresó el titular de la OMS. Y es que recordemos que Estados Unidos anunció la semana pasada que reabrirá la frontera terrestre con México, la frontera más transitada del mundo, pero solo permitirá a las personas que hayan sido vacunadas con las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, dejando de lado a las personas inyectadas con Sputnik y CanSino, que son vacunas que se aplicaron en México. Esta fue la respuesta de la OMS a Andrés Manuel López Obrador y ante la petición de que aprueben las otras vacunas. Básicamente le dijeron a Andrés Manuel López Obrador, por favor deje la decisión en mano de los expertos. ¿Qué opinas acerca de esto? Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!